Hola Miriam, felicidades y atentidades modelos de la oreja chiquinina. ¿Qué haces? En busca del Pokémon. En busca del Pokémon, aquí. No me he capturado un uno. ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos Miriam, cumpleaños feliz! ¡Bien! Ya te tiraremos de la oreja Miriam, que la tienes muy pequeñita. ¡Jejeje! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! ¡Ah! ¡Está haciendo mentira! ¡Y hola! ¿Pauly? No, no. ¿Pauly tiene...? ¿Y tiene 12? ¿7, 5, 12? 12, 12, 13, 14, 16, 16... Saca de caballeros hace una foto. 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 Hola, ¿qué tal? Aquí vamos conduciendo por el parque nacional o natural del Timanfaya, por Barrás. Ahí pueden ver todos los volcanes. Mira por dónde nos está trayendo la lancha. ¡Madre mía! Está envidiado. Está envidiado. Está envidiado. Está envidiado. Está envidiado. Está envidiado. Mira detrás de la nube. ¡Vamos! Mira que yo te grabo. ¡Vamos! 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 No se puede subir arriba del toque pena. ¡Vamos! 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 ... no, 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 no. Just to let you know, the last week we were 150 zombies. La semana pasada, 150 zombies. This is just the first class. This afternoon we're going to do the second one. This is just the first class. This is just the first class. This is just the first class. This is just the second class. This is just the first class. ¡Gracias! 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 ¡Te va a caer!